Música Tras las acusaciones públicas del coordinador de campaña de Mario Moreno Arcos, Evodio Velázquez Aguirre, en el sentido que los programas federales están siendo usados para favorecer la campaña por el Distrito 4 Federal, el candidato de Morena, por esa demarcación política, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, señaló que Evodio miente con ese tipo de declaraciones. El pasado martes, Evodio Velázquez, en conferencia de prensa, dijo que el delegado de los programas federales en Guerrero, Iván Hernández, presuntamente está usando recursos públicos para favorecer la campaña de Amilcar Sandoval. Una mentira más de Evodio. A mí me parece que Evodio debe ser responsable. No pueden estar lanzando mentiras hacia la arena pública, creyendo que con eso van a recuperar el terreno que han perdido durante ya muchos años, a partir de las administraciones que tuvieron. La gente sabe quién es Evodio, la gente sabe cómo fue su administración. Y yo lo que planteo es que no se puede estar enrareciendo el clima electoral con mentiras francas. Yo lo que le planteo a este personaje es que aporte pruebas y que haga las denuncias correspondientes ante los órganos. Ahora sí se persigue la corrupción. Sobre el presunto ataque a balazos a un grupo de brigadistas de la campaña de Morena en la colonia Lalaja, fijó una postura porque se investigue y no haya lucro político en el tema. Entonces, lo que nos planteamos es que es algo gravísimo lo que ocurrió y no se puede trivializar queriendo obtener, ellos sí, una raja electoral trivializando un hecho gravísimo que ocurrió en estos días. Llamamos a la cordura y que haya pronunciamientos, tanto para que se esclarezcan los hechos como para que no se repitan estos escenarios en nuestro Estado. Pablo Amílcar Sandoval afirmó que el INE y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana no están siendo parejos al vigilar o sancionar a los candidatos en campaña, pues afirma que hay una persecución con los candidatos de Morena y no es así con los del PRI u otros partidos. Que le pedimos al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y obviamente al INE en cuanto a fiscalización que se pronuncien en torno a los gastos gigantescos que están teniendo los candidatos de esa coalición, de la coalición PRI-PRD, porque evidentemente han estado desde el inicio de las campañas con eventos onerosos, muy onerosos, que desde nuestro punto de vista y estamos dándole seguimiento de manera nacional incluso, los gastos de campaña que están teniendo. Como se dice, a ellos no se les contabilizan las movilizaciones, las despensas, los regalos que hacen, los pagos que hacen en sus movilizaciones y hubo un video donde se evidenció la entrega de despensas y hubo un mutis por parte de las autoridades electorales. Ahí sí no se ve, no se escucha. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en Sinotis. Gracias. 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 Gracias.